Por ahora no tenemos nada de soluciones, estamos acá como siempre lo vamos a hacer, siempre y cuando no tengamos una solución meritoria hacia nosotros a favor, porque estamos en una situación desesperante. Hoy en día no contamos con dinero ni para pagar la luz. Tengo compañeros que tienen problemas de salud, tanto mental como otros problemas índoles, por ejemplo de columna, que están prácticamente casi, digamos, invalidos, que andan con muletas. No le están alcanzando para comprar los remedios y no tenemos ningún tipo de suicidio. Nuestra obra social prácticamente ya se cortó, el fondo de desempleo que estábamos cobrando ya se cortó, ahora quedamos con el fondo de desempleo mínimo, en el cual no nos alcanza ni siquiera para ir al SUPE porque son 3.500 pesos. Nosotros hemos tenido una ayuda del señor intendente en el cual nos dio 1.500 pesos para poder retirar mercadería de un comercio. Pero bueno, ese es un paliativo que va a aguantar 15 días, pero el resto no tenemos nada. Acá la señora gobernadora todavía no nos dio una respuesta aluciente a lo que pedimos. Sí, nos ayudó, por ejemplo, con un subsidio, por ejemplo, de los bolsones, de la boleta de la luz, pero por ahora el resto, nada. ¿Cuánto? Bueno, ¿y se pudo cobrar la indemnización? La cobramos, la cobramos, pero le vuelvo a repetir, hay gente que la indemnización prácticamente casi está viviendo de los últimos pesos que le queda, porque los remedios que está gastando, hay gente que está gastando 2.000, 2.500 pesos por mes en remedio de la enfermedad arrastrada del empleo que tenemos en la alcance de Catamarca. En esa situación estamos hoy. Lamentablemente nos vemos en perjudicar el tránsito y al transeúnte, al peatón, le pedimos disculpas, pero no nos queda otra forma de manifestarnos, ya que no tenemos el apoyo de ningún político, de ninguna índole, ni de la señora gobernadora, ningún ministro, ni ningún diputado. Pero acá no se hizo presente nadie, absolutamente nadie. Bueno, habían dicho que se iba a armar cooperativas para que puedan tener ustedes una fuente laboral, por el momento no hay nada de eso. Por ahora no, estamos en la expectativa para ver si es que la empresa nos llega a donar alguna maquinaria para poder emprender una cooperativa, pero hasta acá absolutamente nada. ¿Pero cuánto tiempo me va a llevar en formar una cooperativa? ¿Cuántos trabajadores hoy en día tienen la fábrica? ¿Cuántos quedaron? Éramos nosotros, los despedidos totales, éramos 300 personas. Hoy estamos más o menos alrededor de 300. Otra cosita que también vale aclarar, vale aclarar, porque salió en todos los medios de una empresa que supuestamente se fue inaugurada, reinaugurada en el Pantanillo, porque esa empresa ya funcionaba hace un año atrás, fue reinaugurada ahora, diciendo que habían sido tomadas gente de Alpargata, el Calzado Catamarca. Para nada, hay un solo obrero trabajando ahí de los 300 que estamos. No hay gente de Alpargata trabajando en este momento en esa empresa. Eso lo quiero aclarar entre todos los medios para que salga realmente la verdad.